Esta semana tenemos dos parches, parches Tazria y Metzoira. Ambas hablan, entre otros temas, principalmente del concepto de Tzoraz. Tzoraz era una enfermedad milagrosa en la cual aparecían manchas en las paredes de la casa, manchas en las ropas, manchas en la piel misma de la persona. Nuestros sabios cuentan que estas manchas venían principalmente por Lushenhor. Lushenhor significa la mala lengua. Cuando una persona habla mal de otra persona, se burla a otra persona, etc. Hay diferentes niveles. Lushenhor, la mala lengua. Ahora bien, hay una pregunta famosa en el pensamiento jacídico justamente sobre este asunto de Tzoraz. El versículo que da comienzo a todas las leyes de Tzoraz, de esta enfermedad milagrosa, dice así, Adam ki e be or besore, una persona, un hombre, que se refiere a hombre y mujer también, Adam, cuando tenga en la piel una mancha. Y nuestros sabios explican que de entre todos los nombres con los cuales es llamado el ser humano, Adam es el más elevado. Existe Geber, Enosh, Ish, Adam. Adam es el más elevado, que representa una persona espiritualmente muy elevada, cuyo intelecto gobierna sobre sus emociones, sobre su corazón, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que el versículo dice, Adam, justamente una persona así, tiene be or besore, en su piel manchas? Las manchas eran para los malvados. Porque decían Lushenhor, porque hablaban mala lengua, etc. Ahí aparecían las manchas. ¿Cómo puede ser que este tipo, que es un Tzadik, un Adam, tenía manchas? El pensamiento jazídico, el Alter Rebe explica que justamente el hecho de que tenía manchas en la piel demuestra que en su interior estaba refinado completamente. Y lo único negativo que tenía estaba en lo más exterior de él. Ahora bien, dijimos que Tzoraz, por un lado, venía por Lushenhorra, por hablar mala lengua. Y dijimos, por el otro lado, que estas manchas aparecían en los Tzadik, en personas justas que tenían totalmente refinado su interior, pero solamente quedaba algo por afuera por refinar. ¿Cómo podemos poner juntos estas dos cosas? Si era un Tzadik, una persona buena que estaba completamente refinado, ¿cómo puede ser que decía Lushenhorra? ¿Cómo puede ser que era tan negativo? Y el Lushenhorra, la mala lengua, es algo extremadamente negativo y destructivo, etc. Y la idea es la siguiente. Hay dos cuestiones totalmente diferentes al respecto del Lushenhorra. Existe el Lushenhorra, la mala lengua, por así decir, cuyo objetivo, por así decir, cuya esencia es, la definición es, hacer daño a otro. Hablar más del otro para hacerle daño. Es decir, no tanto sobre el que hablaba, sino sobre quién se habla. Lushenhorra destruye a la persona sobre quién se habla. Este es un concepto de Lushenhorra. Y cuando ocurre esto, el daño puede ser extremadamente negativo, extremadamente terrible. Nuestros sabios dicen incluso que la mala lengua mata a tres personas. El que habla, el que escucha, y sobre quién se habla. El que habla porque está hablando en Lushenhorra. Y la teira lo prohíbe. ¿Quién escucha porque prestó el oído para escuchar? Pero ¿qué culpa tiene sobre quién se está hablando? Y nuestro sabio se explica. El Vajentor me explica. Que aquella persona sobre quién se está hablando, al hablar mal de esa persona, se despiertan en esa persona malas cualidades. Es totalmente destructivo. Este es un asunto en Lushenhorra. Este asunto en Lushenhorra tiene que ver con los malvados, etc. Como dijimos anteriormente. Pero existe otro concepto de Lushenhorra. Que incluso cuando no genera daño. Incluso cuando la persona no tuvo intención. Y el ejemplo clásico es Miriam y Moishe Rabbeinu. Miriam habló, por así decir, de Moishe Rabbeinu. No es que habló mal de él. Sino que dijo simplemente. ¿Por qué se separó de su esposa, Chipora? Y Moishe Rabbeinu se había separado de Chipora. Porque estaba constantemente vinculándose y conectándose con Dios. No podía estar metido en las cosas mundanas. Y además en las cosas divinas. Dios mismo le dijo a Moishe Rabbeinu que se separe de su esposa. Y Miriam sospechó de esto. Y lo mencionó. Y a Moishe no le molestó. Tampoco no le hizo ningún daño. Y sin embargo Miriam tuvo zaraz. Justamente esta enfermedad de la piel. Por haber hablado de Moishe Rabbeinu. Y de vuelta. No tuvo malas intenciones. Y no dijo nada malo. No dijo mentiras ni ni cosas negativas. Y a Moishe no le molestó. Y sin embargo tuvo zaraz. Este es otro aspecto del Lashon Horror. Es un aspecto en el cual. El hecho mismo de hablar estas cosas. Con palabras. Verbalizarlo. E incluso hasta cierto punto pensarlo. Hace un daño a la persona misma. Más allá de que no haya daño a otros. No haga daño a nadie más. A sí mismo se está haciendo un daño. Y este es el concepto. De esta persona que está completamente refinada. Que solamente queda lo más exterior. La piel por así decir. Para refinar. Lo más externo. Y por eso justamente el Lashon Horror es con la lengua. Con la boca. Y por eso justamente es el Koyen. Que era una persona de bondad. Que venía y decía. Verbalizaba. Tome impuro. Tau er puro. Por cuanto la persona tiene un problema digamos. En lo más exterior. En su capa más externa. En su interior está todo refinado. Pero su capa más exterior tiene. Algo que todavía no trabajó. Todavía no refinó. Entonces esto hace que aparezcan manchas en la piel. Entonces estos dos asuntos en Lashon Horror. El daño que se hace a otra persona. Y el daño que uno se hace a sí mismo. Expresa justamente esta dicotomía. Por un lado Lashon Horror es terrible. La mala lengua es algo terrible que hace daño a los demás. Etcétera. Y destruye comunidades. Y por el otro lado es un Tzadik. Justamente quien tiene esta forma de expresar esa falta de refinamiento. Solamente en lo más exterior. En la piel. Que tengamos el juz, el mérito. De no hablar Lashon Horror. Sino todo lo contrario. Y como dice Rambam Maimonides. Cuando explica estas leyes de Lashon Horror. Que el concepto de Abbas Israel. La moral del prójimo es. Mesapel. Bishvahaveir. Una persona habla cosas positivas de los demás. Y así como es en lo negativo. Que cuando uno habla, verbaliza. O aun cuando uno piensa cosas negativas de los demás. Hasbasham. Dios libre y guarda. Uno despierta cosas negativas en los otros. Cuanto más aún. Por cuanto la bondad es superior a lo severo, a lo negativo por así decir. Cuanto más aún cuando uno habla y piensa cosas positivas de los demás. Que es capaz de despertar buenas cualidades en las otras personas.